La silla eléctrica fue inventada por un dentista llamado Alfred Southwick en 1881, quien observó cómo los animales se quedaban inmóviles al recibir una descarga eléctrica en la boca. En 1890, la primera ejecución en la silla eléctrica tuvo lugar en Nueva York, donde William Kemmler fue condenado por el asesinato de su amante. El experimento fue un desastre y Kemmler no murió de inmediato, a pesar de eso la silla eléctrica se convirtió en el método de ejecución preferido en muchos estados de los Estados Unidos. En la década de 1930, muchos argumentaron que era una forma cruel e inusual de castigo. A medida que la oposición pública crecía, muchos estados comenzaron a abandonar la silla eléctrica en favor de otros métodos de ejecución, como la inyección letal. Aunque Alfred Southwick no logró crear un método de ejecución verdaderamente humano, su invento ha dejado una huella indeleble en la historia de la pena capital.